Vamos a estirar hoy juntos, me parece un poquito de estiramiento aquí juntos, no vamos a acostar y vamos a traer una pierna hacia el pecho, sacando un poco el pecho y traiendo la rodilla en un poquito. Un poquito de presión, con tus brazos, la otra, respira, muy bien, aquí vamos a acercarnos un momento, vamos a llevar las manos a la pierna. Atrás de nuestra espalda, bien cerca de nuestros luches y estirar, mirar más detenidos. Bien, relaja los hombros, dos, tres, cuatro, hacia atrás. Vas a ir caminando con tus manos, no quiero que trates de pegar y doblar la espalda, no, vas a ir caminando y desde tu cadera vas a tratar de traer tu pecho hacia adelante y hacia tus rodillas, pero viene desde la cadera. Estoy tratando de doblar aquí, si no, desde la cadera, flexiona para que puedas bajar más y vas a sostener, si puedes ir a la punta de tus pies, si no, tus piernas, tus rodillas, tratando de abrir un poquito más y de sentirlo. En tu espalda baja y en tu espalda baja y en tu espalda baja. Respira. 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 Muy bien. Vamos a traer una pierna aquí adentro y vamos a tratar de llevar nuestro pecho a nuestra rodilla, aquí sí vamos a hacer un poquito más de presión, solo un poquito. Vamos a dejar la mano, el brazo desde el mismo lado y con el otro lista, abrir, abre tu pecho, no aquí, abre. Muy bien. Cambio de pierna. Vamos a doblar. Como está bien hacia este lado y vas a crear un poquito de presión para atraer tu pecho a tu rodilla. Es normal que tengas un lado que está menos flexible que el otro, es de verdad, es normal, muy bien. Y vamos a hacer lo que se llama como la mano. Bien, deja ese lado, la mano allí. Y ahora vamos a abrir. Estirando los brazos. Muy bien. Y vamos a hacer lo que se llama como de la agua baja, el tap-tap y vamos a saltar. una curva bien pronunciada y ahora el contrario y quedas completamente cóncavo otra vez relaja adentro una vez más y relaja aquí vamos a levantar nuestra cadera apoyar nuestro cuerpo completo en la parte de las manos sube más otra vez apoyamos nuestras rodillas y piernas y una mano anterior y más por encima del hombro el hombro vamos a la posición del niño y nos relajamos ahí un cajito respiraciones profundas para calmar nuestro corazón respirar y y y y y y y ¡Gracias!